Hola y bienvenidos fans de VGames, hola y Beto, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, otro episodio de vaciar esto Se te ve animado, eh Es que me estoy pediendo la Gamescon Ay, es verdad, usted graba hoy, ¿no? Está a las 5, es la de Microsoft, que hablarán del Halo, aunque seguramente ya es Navidad, para los que están viendo esto No sé qué, aún no lo he mirado, tengo que mirar a ver qué días van ocurriendo las cosas, estaría bien saberlo Hay un momento en que quizá podamos decir, mira, somos nosotros dentro de un año exacto Pero bueno ¿Tú qué tal? ¿Qué has estado haciendo esta tarde? Eh, cocinar Ya, 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 eso es lo último que está haciendo Es un cabrón, ¿lo sabes? Nada más Bertin Wolf, joder, macho, aquí me revienta Lo has dicho Bertin Wolf Porque tuvo la maravillosa idea Cuéntanos qué regalo Típico vales romántico Vale por una cena Vale por ver lo que tú quieras Típico vales romántico Yo es que soy muy típico Pero romántico ¿Típico? O sea, yo es... Sabía que el concepto ese existía Pero tampoco creas que una cosa que... No sé, no sé No sé, no sé Pues se lleva, pues se lleva Y pues me salió el tiro por la culota Hombre No está hecho para que salgas tú ganando, ¿sabes? Ya Vale por una paja Pues, pues no A ver De hecho yo pensé, digo Y yo que escribiría Yo es que no escribiría No sabría qué poner No pondría nada Yo puse un montón de cosas Pues a mí no se me ocurre nada Ya está Es mejor, creo yo Que hacer zonas más pequeñas, ¿eh? En vez de zonas grandes Zonas pequeñitas Pues gastan menos las esponjas Gastan menos las esponjas Sí Me refiero que Que sí Que las esponjas son más eficientes Quitan más O sea, la área es Más útil Si tienes menos Porque cuanta más agua Más agua ingenita se genera Espérate ¿Qué acabo de decir? Cuanta más agua Más agua infinita se genera He dicho ingenita se genera Ingenita Ignite Los ingenieritos A estas alturas De la vida Ya tengo que estar Como a puntito De ser ingeniero Cuando la gente Esté viendo esto Estoy casado Con trabajo Con hijos Está ya muy guapo Pasa que esto Está muy oscuro Este sitio No me digas Pero como a medida Que ponemos cacharros De estos Se van yendo Daniel Luego vamos a tener Que levantar Unos muros Aquí No sé Luego Que vamos a hacer La verdad Probablemente Un desastre ¿Hay alguna manera De envenenar Un poco El agua A estos cabrones? ¿Sabes la cantidad De veneno Que haría falta Para envenenar El mar? No Solo en el lago Del templo ¿Tú sabes cuántos? Cada bloque De agua Es un metro cúbico De agua Y un metro cúbico De agua Son mil litros ¿Qué? Cada bloque Cada Está puesto Que Minecraft Cada José Ma Está puesto en el puto medio Bien, ¿no? Está visto Y de todos es sabido Que cada bloque En Minecraft Es un metro Por lo tanto Cada bloque Es un metro cúbico Y un metro cúbico De agua Son mil litros De agua Entonces Hay un montón De chorretones De líquido También se podría calcular Si sabemos La densidad De las piedras Podemos calcular Cuánto es Cuánto pesa Minecraft ¿Cuánto pesa Minecraft? Pues un porrón Todo el universo De Minecraft Bueno, no No era infinito Claro Bueno, yo qué sé No me voy a poner A hacer cálculos ahora Cago en la leche Estoy de vacaciones ¿Por qué pesa la tierra? Estoy de vacaciones ¿Eh? El peso de la tierra Se sabe O sea, no me lo sé yo Pero se sabe ¿Y cómo se sabe Si no hay bascula Tan grande? Por gravedad José Ma Por la gravedad Por la gravedad Por la Una cruel Perra Por la gravedad Que ejerce La gravedad Sobre la tierra Sobre tus cuerpos Y viceversa O por si O por simple O sea Hay como un montón De maneras De calcular Un montón De cosas Hay como muchas Maneras Pero que hace Animal José Ma Pero quita primero El agua Y luego tapa No Madre de Dios Pues sí que pasa Sí Que es tremendamente Ineficiente Pero vamos a ver Si Si lo quitas Todo Y luego No corras Mierda Que sea Así se te Madre de Dios Buena suerte Quitando eso Jo Astreo comida Jo Astreo comida Has dejado La cocina vacía ¿Más te vale ir Al mercadona? Jo tío Que guapo 24 horas ¿Eh? ¿Eh? Ah Bueno Tuvo su gracia Estuvo bien Para un rato Nada Estuvo bien Yo sigo O sea Para empezar La cesta La cesta Mi madre la ha tirado Porque No le supe Dar una excusa buena Para Porque estaba eso ahí Así que al final Le acabo diciendo la verdad Es de la basura Mamá Y dijo Ok Ok Y la tiró Que la hubiera Limpiado La hubiera Regalado Ya 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 No 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 Y bueno Por lo demás Super chachi ¿A que sí? ¿Te lo pasaste bien Con tus amiguitos? Uff Que lo pasaste bien ¿A que sí? Yo sí Yo sí Sí Ardo en mí Del deseo Infecto De volver Post data No va a ocurrir En mucho tiempo Hasta los mil Suscriptores Otros seis años Oye Pues si llegamos A los mil Suscriptores Adelante Mato en 48 horas Y solo hacemos 27 Ah No Pero bueno Es grandote Al sitio este ¿Sí? No No había dado cuenta Tú sigues a tope Con la casa ¿No? ¿Cómo quiero mi casa? Con lo bonito Que había quedado El abismo ¿Cómo vas a En fin Es tu problema Es tu problema Es tu problema Perdona por inmiscuirme En tu mierda Gracias Perdono Ángel No me llaméis Ángel Llámame Leviator No había mensajes Leviator Otro día Me suscribí a un canal De un Streamer americano G-Leviator Thank you for subscribing Leviator No sabía bien Es complicado De decir Los americanos Saben decir La doble L Como los franceses Que no saben decir La R Si es que Cada uno Y nosotros hay un montón De De fonemas Que no sabemos decir Dime tres Ehm Ah Repítelo O sea Replanteate Replantea tu Replantea tu pregunta Hay un montón De fonemas Que los españoles No sabemos decir Dime tres A ver Pues tú Si un alemán Te habla Seguramente Sea O sea Si un alemán Te dice Di esta palabra Y te dice una palabra Jamás O seguramente nunca Vas a llegar a decirla Como él Claro Porque no soy alemán Ah Pues eso Entonces hay Hay cosas Que no sabes decir Que no entiendes Como se dice eso ¿No sabes decir eso? Si Ahora mismo no Ahora mismo no Pero si De normal si No hace falta Que lo jures Pues eso Estás un marranete Perdón Así de gratis Me llama guarro Marranete He sido más sutil De lo que tú has sido Conmigo En todos los años Que llevamos de amistad Guarra será tu tía Así Así de gratis Así Como una vez Que me dice uno Ala tu perra Está bizca Y tu puta madre Ahí de repente What? Que si que si Que dicen que mi perra Está un poco bizca Que no Que no es Que no es Que no es la perra Una de las veces Que más nos hemos reído En Morella Por no decir que fue La vez que más nos reímos El chiste Que más gracia nos hizo Perdón El segundo chiste Que más gracia nos hizo El primero no se puede decir ¿Por qué? Porque no se puede decir Fue Cuando Estábamos viendo Moana Y entonces De pronto Nada más empezó la película Estamos viendo Moana No, no Vaiana Bueno, es castellano Vaiana Estaba viendo Vaiana Y entonces De pronto Llega el Está el jefe de la aldea Hablando con la hija Tata, tata, tata Tienes que ser responsable Tienes que no se que No se cuanto Y entonces de pronto Llega uno Y hace Jefe Tu madre Y te digo La tuya que me ha guarado Te fastidia Y me dio mucha gracia Y al jefe Tu madre Y luego que se estaba muriendo Jefe, tu madre Y dice La tuya Hombre Estamos tontos A ver Que te voy a decirme eso Hombre Pero vamos a ver Lo dije y venga a reírnos Ahí Es gracioso Todo el mundo se ríe No, no, no ¿Os sabéis el chiste de Pagliacci? Se lo saben No, yo creo que no Si, todo el mundo que ha visto esto tiene más cultura que nosotros Lo conté una vez en una partida de rol Quedó bastante mal, pero a la gente le gustó muchísimo ¿Por qué contaste el chiste de Pagliacci? Eh, si tuvieses visto esa partida de rol ¿Ya? Que ya te dije que era la mejor partida de rol que había jugado en mi vida No fue aquella que jugaste con Asgard No, cuando he dicho eso ¿Qué querías repetir? ¿Te apetecía jugar más con él? Bien jugado, puta No, da igual, porque Asgard no ve los vídeos Pues ¿sabes quién lo va a ver seguro? La guacha Y la guacha, puedes escuchar Que me acabas de decir antes de empezar a grabar Madre mía, cómo me ha gustado Team Wolf Quiero seguir jugando a Team Wolf Saca el juego de Team Wolf y te lo juegas ¿Tú crees que la guacha va a ver el billotero? Hombre, por supuesto Eh, ¿cuánto has avanzado desde que te he dejado solo? Porque eso veo que no baja Es como un plato de comida Veo que no baja, eh, Joséma O mi suegro una vez Madre mía, me saca medio pollo Tu suegro Es que digas suegra Se me hace tan raro Pues mi suegro me sacó medio pollo He jurado Para que me lo comiera yo Y yo en plan de Mmm, tal Que yo no puedo con tanto Que sí, hombre Que tú Tú tienes buen comer, seguro Y yo en plan de Bueno, me caía un duro Y la guacha Pero que me sacó medio pollo Y luego me quería sacar otro medio de más Y yo en plan de No, no, yo es que Ah, como Como Yo es que ya voy lleno Y dice Como la que no Como la que no quería comprar 24 huevos Porque era mucho Y compró 12 y 12 Eso no recuerdo a quién le pasó Pero Creo que es alguien de mi familia, seguro Pues una historia graciosa Eso es una Que me contaba mi abuelo Creo que no me acuerdo por qué era Que le dijo A lo mejor fue mi abuelo a mi tía O No sé O a lo mejor se lo dijeron a mi abuela Que fue que le dijeron Ve a la Que tenían fiesta Ve a la Ve a la Carnice A la carnecería Donde fuera Y compra Yo qué sé Pues eso sería Y cómprame 24 24 huevos Y entonces dijo la La señora Ojo, ¿con dónde voy a ir yo con 24 huevos? Entonces llego y dice Ponme una docena de huevos Aquí tienes ¿Algo más? Sí, otra docena Así No compra 24 Compra 2 Como el padre de familia El episodio que vi ayer Que dice Que van a encerrar a Quagmire Por pederasta En la cárcel Y coge y dice Madre mía No me lo puedo creer 20 años O 2 de 10 Que a ti te gusta más Puto puerco Le dice Peter a Quagmire Dice No puede ser Me van a encerrar 20 años O 2 de 10 Puto puerco Oye No me quite las esponjas Maricón Yo tengo la misma que siempre No Yo tengo mis 48 esponjas 48 esponjas 48 esponjas de siempre ¿Tú has jugado ese juego? ¿A cuál? 42 juegos de siempre La verdad es que No Era de la DS Era un juego súper chulo Allá ¿Pero los juegos de siempre? Sí, eran minijuegos Pues que si ahora el dominó Si ahora el ajedrez Si ahora el parchís Había un billar Había de cartas 42 juegos ¿Qué pasa? ¿Que no tenías para el Mario Kart o algo así o qué? No Ese me lo regalaron No me acuerdo en qué momento Acaba de pasar Acaba de pasar una ballena por al lado Pero el Mario Kart fue también de los primeros juegos que tuve No hay ballenas en Minecraft ¿Te imaginas? Una actualización misteriosa No sabemos de nadie Aparece un ballenato Hombre Hombre, aparecería en... ¿Eh? Eso es una referencia que no he pillado O sea, aparecería en las últimas versiones En las últimas versiones, no en esta Se supone que todos saben lo que es eso No, es una canción Pero no sé continuarla Así que me he callado Mejor ¿Tienes gigante? Venga, va Sorprendeme ¡25 mujeres y 50 tetas! ¿Te la sabes? Pero sigue No, ¿y tú? Ah 25 mujeres y 50 tetas ¿Y la cuanta es 3 veces? 150 Un cara de puta tira a Toledo Y no me sé más Ah, y no te sabes más Muy mal ¿Cuántas agencias te sabes al 100% en planteritas? ¿Tú cuántas te sabes al 100%? No lo sé, unas cuantas ¿Unas cuantas? Dime 3 Eh, ya no te amo Raúl De Les Luthiers La premisa del buen pastelero Me hace, me hace de memoria No, alguna habrá Alguna habrá Estoy pensando Estoy pensando Ojo Estoy pensando Alguna que no sea Ni de Les Luthiers Ni de que la he hecho yo Porque si no Te las digo todas Y ya está He ganado Estoy pensando canciones Que me sepa ir al 100% Creo que te puedo cantar La de Creo que me la sé O sea No me sé de memoria Algunas partes de la letra Ah bueno, claro Cojones Camino a morir Y la del chino Me sé la de chino de memoria Pues me la sé de memoria también Y alguna que otra más Te estoy dejando aquí lucecitas De estas que tú quitas Con tu pico de oro Así me gusta Que seas útil para algo Puto holandés de los cojones Nunca he visto las películas de Austin Powers Ya me lo contaste Dije que eran muy buenas Y tú No me llaman Pues es tu tipo de humor Es mi tipo de humor Porque me está llamando imbécil Sí Zafio Banal Zafio Banal Uy la la Escúchame Perdóname usted Señor del Olimpo Retra Retraío Simplón Pocas luces Uy pocajonta me ha llamado Pocas luces Ahí ahora de repente Pachito tu puto madre Ok De verdad Que Que racista llegas a ser a veces El doblaje latino Mejor que el español Se preguntamos a Luis A ver que piensa Luis Es la Absoluta definición De una persona De estas que Si una cosa se la toca Se enfada un montón Es un ultra de la vida Exacto Sí, sí, sí No, no Enhorabuena Has dado la mejor definición Es un ultra de la vida Joder Como la uses te reviento De hecho es de copyright No, no, no Es tuya Ya se lo puede Díselo por En plan Suéltaselo por Whatsapp Ahí de repente Luis, ¿qué? Luis, eres un ultra de la vida Pero sí, sí, sí Ultra de la vida Le faltaría ser fácil Le faltaría ser fascista Pero sí Es de esto de La paella Pero cómo puede decir La paella Pero cómo puede decir La paella de Avisante Por favor Terrorista Eso te lo llamo Es verdad Ya, ya Bueno Yo solo elige Para chincharle A mí me da Completísimamente igual Pero oye Ah, al final Has hecho huequitos Eh, gilipollas La culpa es tuya Yo he empezado A ver huequitos Por la parte de arriba Y luego, claro Evidentemente Pues tengo que seguir Hacia arriba Ay, joder Eh, me quitas tú esto No, no, no Sigue haciendo cosas Gente, que te veo parado Eh Vale Que Sí, igual Cruzcampo Cruzcampo Por favor Ay Ay Que me Que me pongo nervioso Ay, Cruzcampo Ah, vale A ti no Vamos a entrar en detalles A ti como te gusta la tortilla Con cebolla No, detalle no hay ningún detalle A ver, pero que es eso Vamos a volar Venga, hoy toca este tema ¿No? Hoy toca Hoy toca esto Venga No, tortilla no Hoy toca Las cosas Como ¿Qué? ¿Vale? Todos hemos visto el maravilloso vídeo El del tío de la paella ¿No? La discusión La discusión surgió Porque un americano Agarró una paella Y se puso a echarle chorizo Que si carne Que si no sé qué Empezó a echarle de todo De todo menos paella Y la gente Gente Yo me imagino a todos Con la cara de Luis En plan Todos Con la cara de Luis Asociación de Luis Esa, esa, esa Pues esa gente Pero por favor Pero vamos a ver Paella Solo es paella Solo lo llames paella Y eso y tal Y entonces uno dice Pero vamos a ver ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo partamos de esta base O sea, realmente Hay como mucho este De que a las cosas De que amarlas por su nombre Hay como mucho este De que no te puedes equivocar Estamos en una sociedad En la que Las cosas Se categoran Se catalogan mucho En el sentido Que se les pone un nombre Y ese nombre no te salga Porque cuando te salgas Te reviento la boca Entonces Entonces es eso Como eres valenciano Tienes derecho A opinar sobre la paella Y más Sobre cualquier Más derecho Que cualquier otra persona Pues no Al fin y al cabo Yo siempre utilizaré El ejemplo de la pizza ¿Qué es la pizza? Me preguntarás ¿Tú sabes ¿Qué es una pizza? Josema Lo de tomate Y queso Exacto Eso es que Lo he contado Un montón de veces Tomate es la Tomate es la margarita O sea, perdón Tomate Pizza es la margarita El resto de cosas Que tú te comes Que dices Me voy a comprar una pizza Y te comes eso Es una pizza Eso es un insulto Y cualquier italiano de bien Te dirá Pero vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Tonto? ¿Qué es tonto? Cuando te quita el italiano de bien No te diría eso Porque son gente educada Cuanto menos simpátiquilla Pero sí Pero sí Tal cual Tal cual Gente que Entonces Con la paella igual ¿Dónde está escrito? En Valencia Tiene que haber un registro De la Real Academia La Paella Que eso tiene que estar En algún lado Que diga La paella lleva Esto, 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 esto Y allá te quitas de tonterías Real Academia De la Paella Lo de la pizza Es que no somos ya Por Real Academia De la Pizza No, no, no es así Lo he dicho porque Por yo que sé Pero no, es así Entonces, ¿qué pasa con la...? Uy, hola ¿Qué pasa con las cosas de la vida? Que si quieres hacerte una mierda Y la llamas como te la gana Pues la gente te queda Pero la gente te queda igual Pero a la gente Da igual lo que haga La gente siempre va a decir Eso es puta mierda Lo mío mola más Claro ¡Ojo! Pero hay O sea Realmente El discurso Se puede mirar Por los dos lados Porque ya Entonces Puedes llamar A cualquier cosa A cualquier cosa Ya para que llamas A las cosas Cosas, ¿sabes? Ahora que digo ¿Cómo llamarías A la...? ¿Cuál es la definición De cosas? ¿Cosa? Sí, sí ¿Cómo definirías tú Una cosa? La palabra cosa La palabra cosa ¿Cómo la definirías? Eh... Elemento 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 unitario Indeterminado Elemento unitario Indeterminado ¿Unitario? ¿Como el lavabo? No, eso es urinario Gilipollas Unitario es que es uno Una cosa Un elemento unitario Indefinido Que puede ser abstracto Te has quedado, ¿eh? Sí, te has salvado, ¿eh? Como cuando la gente Se ponía ¿Cómo se define La palabra a palabra? Pues Unidad básica O sea Unidad compleja Del lenguaje humano Compuesta de Lexema Y morfemas ¿Cómo se define Morfema? Unidad lingüística Tal Que acompaña El lexema Para dar sentido A palabra Vamos a ver Pero por favor ¿Estamos tontos o qué? No, si lo has explicado bien Lo has explicado bien No voy a ser yo Que te diga Pero yo no Yo no soy de letras Yo Yo soy un Yo soy un panolo De la vida Gracias Nada, hombre Si realmente ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ser listo? ¡Madre de Dios! Ni que nos hubieran parido a la vez No voy a ver No voy a ver la segunda Te aviso ¿Cuál? La de Zombieland ¿Cuál? Ah, la de Zombieland No voy a ver la de Zombieland 2 Es que Es que Si, Josema Vaya Me acabas de tirar al suelo Habíamos hecho una mega referencia Súper bonita los dos De una cosa que conocíamos los dos Y de pronto Me dices que no tengas clara de dónde sale Pero por favor Si no me acuerdo de todo Pues muy feo me parece Se la hice talajada Si a Columbus ¿Columbus o Hayo? Sabes quién es Columbus, ¿no? Ah, sí, sí, sí ¿Y tú vas a ir a ver la segunda? Sí, pero Antes viendo La primera Uf, qué coñazo Es que yo he visto 80 veces Por eso me da como mucha pereza Ver la nueva Oye, podrías haber metido Más esponjas a calentar Es que me las llevo todas Me dejas unas cuantas Pues las calentas las tuyas Ya, pues no calentas las mías Deja que quiero las tuyas Que están más calentitas Para mí ¿Dónde estás? Por ahí ando En paradero desconocido Toma, copón Hala, ya me ha tirado Pues te la quito ¿Qué? Quédate, te la devuelvo Voy a quitar todo esto Pero Échame un cable Échame las esponjas, primo Que no Que me ayudes a quitar Que me ayudes a quitar esto ¿Dónde queda agua? ¿Dónde queda agua? Toma, canelo ¿Puedes por favor Colocar esponjas En distintos hornos? ¿Para qué? ¿Para que se queme más rápido? Si colocas todas las esponjas En un horno Tarda Solo Tarda lo que tarda Un horno en todas Que es un montón Si las divides Tarda la mitad Y si las divides más Un cuarto del tiempo Y si tuvieras un horno Por cada esponja Tardaría lo mismo Que quemar una sola esponja En quemarlas todas Pero que rancio eres a veces Se llama eficiencia, chaval Que puede que ya no vaya a trabajar ahí Pero Tengo los conocimientos Esto es básicamente El templo entero, ¿eh? No es mucho más grande O sea, de alto sí Pero de De lo que es ancho Esto es el templo Hombre, irá de Hacia menos, ¿no? Claro, claro Irá hacia menos Es una pirámide La estructura más Más fácil de defender Del universo No ¿Del universo no? ¿Cómo serían los egipcios De Marte? ¿Qué? No te he oído Perdón, estaba leyendo A Cori, perdón ¿Cómo serían los egipcios De Marte? ¿Cómo serían los egipcios De Marte? Ajá ¿A qué viene eso ahora? ¿Qué significa eso? Ha dicho pirámide Yo he dicho universo Y he dicho ¿Cómo serían los egipcios Si hubieran nacido en Marte? Muertos ¿Y si en Marte hubiera habido vida? Pues entonces Es completamente Imposible de saber Me sacas de aquí ¿Qué poca imaginación tienes tú? Imaginación La que quieras ¿Qué quieres? ¿Cómo serían los bichos? ¿Qué quieres? Que me invente una cosa Serían Unicelulares ¿Y cómo construirían pirámides? Ah, fácil Utilizando sus flagelos Y demás Apéndices Monocelulares Para ¿Cuántas dejado aquí? Para construir Utilizando proteínas Serían pirámides Hechas de proteína Que son como Tu animal El animal hucho Ese que te encanta a ti El Tardigrado El Tardigrado Tardigrado te coge Y te revienta, chaval Menos con el Tardigrado Tardigrado coge Y te folla si quiere Y tú solo Y tú solo puedes Llorar De felicidad Porque el Tardigrado Te esté tocando ¿El Tardigrado Fue igual de grande Que un pollo? Bueno Ahí estaría Lo verías y dirías Hostia puta Que bicho más feo Te mata, ¿no? Mira El tesoro del mar Josema Mira, ven Oh, wow ¿Lo has visto? Sí Este es Este es el centro exacto Del Lo dejamos Lo dejamos así como está Podemos hacer una escultura Gigante de oro Pues podemos Nos sobra el oro No, realmente Cuando ves el vídeo este El tío que lleva 5 años En su mundo survival Dicen Madre mía Pero una mierda De sitio que tenemos aquí Y porque yo digo Lo de los 100 episodios Pero si realmente Si algún día Que no va a pasar Nos pusiéramos a decir Venga, vamos a tener Un mundo survival Durante 10 años Nos ponemos a hacer mierdas Tú sabes La barbaridad de cosas Que acabaríamos teniendo Venía 10 años Aguantándonos El uno al otro Pero los que sabes Con invitados veniendo Si no Los invitados Son un sople De aire fresco A esta monotidad Monotoneidad Monotoneidad Me cago en el delfín Lo voy a romentar Que está chillando Como un súper agudo Y me molestan un montón Los ruidos agudos Porque me recuerdan Al dentista Al quitasarro ese Nunca te han quitado El sarro Nunca he ido al dentista A ver El dentista es Obligatorio Hasta cierta edad Bueno Vale He ido Lo obligatorio Ya está Ah, vale Pero que nunca Te han hecho Una limpieza de boca No Que diente más sano Como un buen caballo Ajá Bueno Me alegro por ti Pues hay un aparatillo Que él Si pienso en él Me da musa Ajá Ajá Que pica o algo Que pica Ajá Imagínate una aguja Pero que gira Como un taladro Pií ¿Qué hace? Pií ¿Eso para qué es? Para quitar sarro Ahora mete Ahora me estoy Ahora me Sarro en lo amarillo Eso Sí Lo amarillo blanco Ahora me Yo nunca he tenido Ninguna caries Ni ningún problema Ya no Si es cosa de Tendencia Hay gente que no tiene nada Y gente que tiene mucha Yo por ejemplo Caries ninguna Pero sarro sí Pero problema Sí Sarro sí Y luego lo del aparato Hay gente que no necesita aparato Otra gente que sí Cada uno Madre mía Cada cuerpo humano Cada cuerpo humano Tiene cosas buenas Y cosas malas Yo por ejemplo No engordo Una lástima Lo de los nazis Que no pudieran hacer El humano perfecto En ello estuvieron ¿Quieres dejar al murciélagón, compad? Toma Uy, aquello Pero Calla, gatalufo Se puede saber que ¿Qué cantas? No te sabes Ya me siento Pues no Lo que son Lo que son canciones Cucha, cucha, cucha Lo que son canciones valencianas Cero, eh Tendría que saberme Tendría que saberme No me sé La cuadrilla blcé La cuadrilla de chen La cuadrilla del busted A ver, ha sido Cuanto menos ha sido sorpresiva No me la esperaba que te la supieras entera No, o sea, no tengo ni idea de lo que es Pero oye, que... Pero me has entendido que ahora, ¿no? Yo sí Habrá gente que no ¿Te la sabes? O sea, existe la versión Me la puedo inventar No tiene una gracia eso No, ya, no es tan fácil De hecho, mi hermana fue Eso estuvo gracioso Mi hermana fue a un... A un casting, para un corto Que necesitaban a alguien valenciano parlante Y entonces Hubo una... Hay una forma Hay una forma super fácil de saber si alguien es valenciano parlante o no ¿Cuál? Pire el número de teléfono O sea, dile que te diga tu número de teléfono en valenciano Porque si no, si no es... Porque tú... Dime tu número de teléfono en valenciano Eh... Uh... Espérate que no me acuerdo que es español Pues ya Piensa en español Te dejo que lo pienses en español Pero acto seguido Me tienes que decir en valenciano Vale A ver, espera Espérate que no me acuerdo Mátalo, por favor Que me están volviendo el mal a buscar Pero no te lo sabe de verdad de memoria Que estoy ayudando Ah, vale Yo sí, ya lo tengo ¿De verdad no te sabes tu teléfono de memoria? Que sí, que sí Pues va, dímelo Dímelo en castellano Ah, bueno Lo has dicho más o menos bien Yo no soy capaz De decirlo en valenciano Valenciano, yo antes hablaba mucho más Ahora ya no lo... Tengo entendido Copón Madre de Dios, chaval Es que es agua que cae arriba Entonces no es fácil de... De sacar Tendremos que haber empezado a vaciar de arriba a abajo Qué ganas tengo de que os extingáis Hijos de la grandísima puta La cosa es que van a dejar de aparecer Y ya está O sea que sí Pero no se van a extinguir Porque se irá viendo en el mundo Al menos es que se extingan por esta zona Hostia puta Que no vamos a tener un móvil a carregar Ahí de repente Hostia puta Ahora lo he enchufado Hostia puta Ahora lo he dado a grabar No sé qué le he dado A mí no se me olvidaría nunca Oh, eso sí Te he puesto el sonido muy bajo Hasta ahora se te está escuchando Bastante bajito Vaya por Dios Ahora ya te he puesto... A mí me gusta hablar, eh Ahora ya te he puesto bien Yo que soy la alegría del canal Vienes tú y me... Me censura La alegría del canal Este año y medio Último, eh Porque todo lo que es anterior Ya estamos, eh Como lo recuerdas siempre, eh Hombre No se os puede olvidar Es como... Te tengo que poner Cada vez que grabes Un... Cartel que ponga No lo olvides Está aquí para siempre ¿Por qué? Una maravillosa Simpson referencia Sos un puto Yo, cuando dices una cosa de los Simpson Y alguien no sabe exactamente lo que es Hay un... Un dolor Alcoriza, te juro No sabe ni nada No se... No pilla ni una ¿Has quitado el corazón del...? ¿Has quitado el centro? ¿Has quitado el oro? Sí Mira, que te he dicho que no lo quites Ah, ¿para qué lo querías? Para dejarlo ahí Hace bonito Ah, pues luego lo volvemos a poner He dicho No lo quite Déjalo ahí Y me ha molestado En ponerle cosas alrededor Y tú, va y que lo quita Pa' asustar, Ramón Pa' asustar Ya estamos Si supieras lo más chista Que es ese audio en realidad Sí, que lo sé, sí ¿Entonces? Pero me hace gracia ¿No te he pasado el vídeo? Ay, qué bueno Uf, bueno, bueno, no Me lo pasó con ahí O sea, lo pasó con ahí por Twitter Es una cosa que en realidad No sé si se puede decir Así que lo voy a decir de forma culta Pa' que no se digan palabrotas Tú sabes, los perros son muy de... De mover la lengua Allá donde haya cosas Pa' moverla dentro, ¿no? ¿Qué? Que los perros son muy dados A que cuando ven una cosa Pues darle al callo Agujero que veo pa' joderlo, ¿no? No No exactamente No exactamente Pero no voy mal en camino De chupar Vale ¿Qué quieres? Pues hay un vídeo en Twitter De una señora Que buenamente En sus primeras facultades físicas y mentales Teniendo un pequeño bulldog Decide sentarse Con las piernas De forma bastante ofrecidas Y el perro hace Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Que le come el coño Chupetea Como si fuese una almejilla Estaba... Joder Lo estaba arreglando, compañero Como si fuese un... Como si fuese aquí un... Plato potaje Pues ahí Chaca, chaca, chaca Y Coré... Y Coré Y es que decía Mira que os lo dije Que seguro que alguien lo ha hecho Alguna vez Que su perro Y eso tiene que ser ilegal Pero sí, ahí está el vídeo Te lo pasaré en algún momento Bueno, no sé... En España lo de las... Ilegal, 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 ilegal ¿Ah, sí? Sí, sí, hombre Ilegal O porres... ¿Cómo se llama esto? Porres pastores, ¿no? Cuando pasa frío Ilegal O sea, aquí nadie pasa frío, hombre En el capo se pasa mucho frío, eh Bueno, ¿y qué? Las ovejas a veces se ponen así Con el culo en pompa Y dicen El pastor, madre mía, jamelga Jamelga es caballa Ya, pero lo mismo La oveja se llama jamelga Ya, bueno No esa Y ahora sabrás tú Cómo se llaman todas las putas ovejas ¿Verdad? Las que se ponen Los pastores, sí ¿Cómo te quedas? Dime tres Tres nombres de ovejas Jamelga Heriberta Y Meri Es el mío Y Meri Hombre, Lucerita Es un nombre de oveja Es el oveja de chincheto No, no, no Una cosa es hacer lo mismo Otra cosa es decirlo Porque eso es una cosa Que existe Y es de todo el mundo conocido Jilipollas Jilipollas Y después Pues mira, a ver Me echarás de menos La verdad es que no No, ya, seguro Ponte tú a grabar sin mí Verás que fácil se te va a hacer Esta es la parte más alta Esta es la parte más alta Y es Josema Aquí saliendo a la agüita Nos podemos besar Nadie nos ve ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cierto amigo nuestro Que no voy a decir el nombre Su pareja está diciendo No hay manera de hacerlo bisexual No, 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 no Nombre no Nombre no Eso está muceo Nombre en el vídeo Nombre en el vídeo Ah ¿Puedes decirme al menos Una pista para que se patines? Momento Que baje la música de mierda Esta que tenemos aquí Y me lo ponga en Que Cell no lo pone fácil Eh Nada Tú quédate con la copla Y ya está Tú si la guacha te dijera Te parece comerte un buen apoyo Ay, de repente Tira Tira Vale Josema Trío con una tía Y luego trío con un tío Seguido Bueno Seguido no Hay que descansar Bueno, va Primero un día y primero otro Es verdad que tú eres debilucho Tú no aguantas mucho No, no Pero yo quiero disfrutar mi día Y luego ya el otro día Pues Veniendo tío Ya está Pero dirías Entonces dirías que sí Pues probablemente sí A ver, también Depende también De la confianza que tuviera Pero tienes que meter baza, eh Si no, no vale Yo meter baza No, no, no Tú también tienes que meter baza O sea, al señor me refiero Tú tienes que meter baza Meter baza es meter Tú entiendes Por ahí no puedes picar más Gilipollas Por ahí no piques Por arriba sí Por abajo, ¿no? Aquí no Entonces dirías que sí Yo creo que sí Pero entonces tú al señor También lo tocarías Probablemente No No, no, no No tienes que hacerlo Si no, no hay nada Probablemente le diría Mira, yo estoy conforme Con esto Pero Mantengamos un poco La distancia No, no, no Entonces te dice ella Que no, vale Bueno, yo Entonces yo ya me he llevado Que el auto ya me lo he llevado Tiene que haber roce No, no, no Es que no O sea, si Primero va con el pavo Pero qué hijo de puta eres Hombre Hay que hacer A ver, a ver, a ver Hay que hacerlo justo Estoy esperando tu respuesta Eh... En este cuerpo no entra nada No, no, no No hace falta No hace falta Que en ese cuerpo No hace falta Me refiero O sea, el no, no, no Es que no hace falta Pero que tienes que meter baza En plan Filidazo gordo Yo que sé Algo tienes que hacer Con ese señor Pues yo que sé Dirías que sí o que no Yo que no Yo lo tengo muy claro Yo Ya te digo Depende De la confianza que tuviera Con la otra persona Pablo Joder Justamente esta persona Pues no Ah, no Pues yo no No me he ido haciendo Eso con Pablo ¿Y con quién te vas haciendo? Con la papaya ¿Entonces? Que nadie más confianza Que Pablo ¡Tu padre! Oye, papá Tante Y tu padre es así Y se levanta a su En plan Súper 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 Pises No le apetece No le apetece No por nada Sino porque le da pereza Que le tengas que llamar Todo para esas cosas Entonces, sí Probablemente sí Entonces sí que tienes algo Sí que tienes algo De bisexual ¿Pero quién es esa persona? ¿Qué persona? Ah, no sé Tú te apañas Yo sé lo que es Saber si tenías algo de bisexual El resto Tus dudas Ya te las apañas tú Yo solo quería saber eso Tus dudas Te las apañas tú ¿Es canon? Va a ser el título del vídeo José más B ¡Guau! LGTB ¡Eh! Ya ves ¡Guau! Increíble José más a el armario En directo Son visitas Son visitas Hay que saber Cómo venderse Yo no, yo no Yo tengo que buscar Uh, solo Marisco Hombre Pero clarísimo Además Pero clarísimo Clarísimo Vamos Ya, ya se te ha adaptado Ay, de repente ¿Qué me estás llamando, maricón? Que tú muy tranquilo Le dabas piquitos a Pablo, eh Ya, todo el mundo Activamente No, no, no Imposible Yo nunca he besado a un tío ¿Ah, no? No Nunca Bastante claro lo tengo Que nunca ha pasado Siempre Siempre me he estado Ya, ya Siempre me he estado con cuidado Nunca, nunca ha pasado Tranquilo No te preocupes Nunca ha pasado Ni gana alguna O sea, no, no No quiero Corei también en Morelia En un momento estos De lo del juego de beber Intentó Y no, que no Que yo soy muy retraído En esas cosas Yo soy muy Chapa atrás De puño cerrado Claro, claro Puño cerrado De ano cerrado De to cerrado Este En tu templo De De las delicias No entra nada En el jardín De las delicias El verberecho Es el rey Coño Que esto está abierto Con razón Con razón Las esponjas No hacían nada Que está abierta La parte de arriba Del templo Estoy en lo alto Del templo Estoy en la cúspide ¿De arriba a abajo ahora? Hombre Es más fácil La verdad Pues el agua Va para abajo Entonces como comprenderás Si quitamos primero Lo de arriba Y luego lo de abajo No tendremos agua encima Estática de fluidos Básica No dinámica Estática Venlo facilito Madre mía ¿Vas a tener aquí Para montarte Un tinglao Togu a bogón Gris marina? Bueno Ahora es tu misión Encontrarte a ese tío ¿Eh? ¿A quién? A ese tío Primero la tía Luego ya veremos No sé Marta Marta Y de repente Marta Te apetece un tío Y de repente Me dice que si te imaginas Vale Perdona 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 ¿Qué va a decir? Ya no es que te hubiera dicho Por no No, no, no No, no Sería por no hacerte el feo ¿Eh? Porque es tan majo Que por no hacerte el feo Ay, soy majo Muchas gracias Al lado Eso dice ella Que no te conoce Pero que hijo de puta Eres a veces Tu marica Ha hecho muy mal ¿Eh? ¿Cuánto llevamos de vídeo? 51 minutazos Esto es un episodio mal Lo tenemos ¿Eh? ¿Josema? Somos súper buenos Si somos ¿Dónde estás Limpiando tú? En la parte de arriba Te lo he dicho ya Pero arriba no es O sea Más arriba no hay nada ¿No? Eh... No Pues ya está Esta es la cúspide Aquí va mi cuarto Aquí va mi cuarto Me pido mi cuarto Aquí va el El rayo El que va No, aquí va un ascensor Que es lo que va a llevar Hasta la parte de arriba De la casa También es verdad Si te callas la boca Eh, te vas a tomar Por el culo Jipollas Jooo Hostia que me muero Que me matan los Ah, y que Estamos realmente Al lado Al lado de aquí Y ya casi hemos acabado esto Tío Si te lo he dicho Pero como no te escucho nunca Ya, ya Si te he dicho que luego esto no es tan grande Me cago en la leche Baja un momento aquí abajo Animal Tenemos goteras Ah, es culpa mía Ya No hombre Mía no va a ser Pero que si Que tenemos Que tenemos goteras Sale tu barrio chulo Eh Mientras Vais con los Vais con los Rye enlaces Ahí Todos chulos Y luego Vengo yo con el H Y os reviento Tienes esponjas Que no sois nada No sois nada Si, tengo No sois nada Dame unas cuantas Anda Te voy a dar una puta mierda ¿Quieres un par? Quiero supar ¿Supar o chupar? De lo que tú me ofrezcas Gracias Agua Tío Pareces una tía Una chica Es una tía Es una chica Tío Pareces una chica No una tía Pero que gilipollitas estás Pero que no tienes ni idea de los Simpson Eso no me lo dices a mi en la calle No tienes ni idea de los Simpson Eso no me lo dices a mi en la calle No tienes ni idea Que todos los putos días Suelto una puta referencia de los Simpson Pues no te la sabes bien Pues tú eres mierda No la haces bien No la haces bien Te calles Que todos los días Una cosa mal No te da derecho a hacerla mal Pues mira Franco Que lo hacía posicionando a la gente Que se puede quitar Ah no No se puede quitar Pero este piso sí Ay no quites el agua No quites el agua No quito ningún agua Zah debió quitar Zola Que Zola Ni que Zola Pero vamos a ver Un momento Aguarda ahí Me estoy perdiendo ya Ángel Ah sí Esto también se puede quitar O no Copón Esto está mal hecho Tú lo digas Este templo está mal hecho Este templo hay que condicionarlo Ay no me tires No me tires Que luego te voy a subir hasta arriba Es un coñazo ¿Y este agua para quién? ¿Qué agua? Que hay agua que sale por aquí Que no sé yo bien de dónde Tú quita lo que sea Pues no sabes tú de dónde Hijo puta Una puta sala entera Que no has quitado bien Ya estamos Con el agua la fuma ¿Sabes por qué? Porque no tengo esponjas Porque nadie se las ha llevado todas ¿Sabes por qué me las he llevado todas? Si supieras usarlas bien No tendrías tus No tendrás tus 48 Ahí ¿Eh? Pues no Bueno sí Ahora justamente las tengo las 48 Vaya justamente Más todas las que he usado ya Pues eso Eres un mierdecitas ¿eh? Y tú eres marica Lo voy a usar Al menos el día de hoy Lo voy a usar todo el rato A partir de Luego ya no Porque ya cansa Pero hoy sí Ahí al final del episodio Josema, Josema ¿Qué? Marica Y cuertas Ahora que lo has dicho No lo puedo hacer Yo siempre digo eso Ahora que lo has dicho No lo puedo hacer También tienes Esos problemas mentales Que Tú eso lo veías ¿no? Me suena Depromishes Neverland Oh Tú eso lo veías ¿no? En la En el manga se ve como que los chavales Tienen como, o sea, tiene pinta Como que tienen 20 años, está dibujado súper raro O sea, parece que tienen cuerpos herculeos a los yo-yo 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 Sí, la verdad es que sí Que yo, yo, que yo, Taro tiene 17 años Sí, un momento súper gracioso, que, o sea Que se pone a fumar Que se pone a fumar Pero en Japón está censurado porque no se puede ver a un menor fumando En plan, no se puede ver Entonces le ponen un este negro en la boca Vaya Porque no se le puede ver fumando Está bastante guay la censura japonesa Y luego mira a los hijos de puta, ¿eh? Como le dan a... Hombre Japón tiene un montón de porno Pero todo censurado, ¿eh? Nunca se ve más que los pezones El resto está todo pisarado Lo sabes Sí, sí, lo sé Y de buena mano No sé, me lo han dicho muchas veces, creo Te lo han dicho muchas veces De hecho, muchas veces ya los animadores Ni siquiera lo hacen Lo dejan ya, o sea, lo hacen mal Y lo censuran a puesta En plan, que no le hacen detalle Porque todo tapa, ¿para qué? Porque yo no entiendo eso, ¿por qué? Porque sí Pues le dijeron que sí Pues como lo de que... Al principio del episodio Tenían que decir que no eran menores No me quites el agua, hijo de puta Que no tengo manera de subir No te he quitado agua alguna ¿Me estás quitando en mi puta cara, cabrón? ¿Me he quitado agua alguna? Madre de Dios Ay, me caí Que Cristo no ha sonado eso, ¿no? Está bien, ángel Me caí Si no me quitaras las esponjas, sí ¿Has visto que tetera más guapa me he comprado? ¿Estás con más tetera? No ¿Entonces? Déjalo Ya veo que tú es... Tío, que tú... No he visto lo de... Tírame agua, anda Acércate aquí Ven Tírame agua y quiero subir De repente ¿No has visto lo de... Dice, hola, buenas Va al infierno ¡Que me quieres tirar agua! Ya, eso voy... Gilipollas Hala, ya puedes cerrar ¡Joder! ¡Hijo de la puta! ¿Quieres agua? Toma Que te ha tirado La tiras a tu izquierda ¡Ah! ¡Ahí va! Ah, vale Que le he dado el escape sin querer Pensaba me haya matado de un golpe Mira, está guapo, ¿eh? Subes Voy Bueno, mientras tú vas quitando el agua Yo puedo ir arreglando el templo un poco por abajo ¿Cómo? ¿Qué más das? Hasta que no lo vaciemos todo No... No hay nada que hacer ¡Pues si tienes tú las esponjas! Es verdad Vaya, que pena No puedo quitar agua Si tienes tú las esponjas Nos hacen falta Más... Más cofres, Ángel Ya te veo Ya ¡Ay! Y ahí que... Tengo que reparar mi pico Hostia, yo también Bueno, como el episodio ya lleva una hora Y justo ahora mismo llevamos una hora y 45 segundos Creo que fue el momento para... Bueno, voy a dejar que se me vaya terminando el pico un poco más Voy a terminar de quitar esto Esta parte al menos La parte, pibe Y luego nada Un episodio más o fuera de cámara ¿Cómo hacemos esto? Un episodio más Si, un episodio quitamos... Seguro que quitamos el resto del agua que queda y... Podemos empezar a decorar y tal A decorar, no Aunque a muchas cosas Para empezar a decorar Primero quiero saber exactamente O sea... Antes va a hacer... ¿Qué quiero hacer, no? Primero vaciar Primero vaciar La arena, digo Primero vaciar Bueno, pues tenemos... Bueno, pues el siguiente episodio Aprovechamos Quitamos todo el agua que quede Eso te interesa Y luego nos vamos a... A por arena Por arena Bueno, en plan Mierda No puedo... La pacha, el chip y esta chila esa Falta temporadas y cosas El manga sigue, obviamente Uff, que le tengo una hostia El micrófono que le mando a Cuenca Ya he visto, ya ¿La has escuchado? Sí, sí ¿La has escuchado de golpe? Ahí, pum Que sí, que sí Vale, pues en el siguiente episodio Vamos a... Voy a despertar a la huella A ver si quiere... Buah, es que son menos tiempo Tendríamos que empezar ya Y el siguiente episodio... ¿Que te tienes que ir a dónde? ¿Cuándo? A las 7 Pues nada, no hacemos y ya está ¿Hacemos mañana por la mañana? Por la mañana sí, sí que puedo Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos o no quitamos? ¿Estás grabando aún? Hombre, sí ¿Me has visto despedirme? No sé, es como hay veces que se te va la cabeza No, hombre, no me he despedido No, o sea... Corta, corta O sea, no cortes el vídeo, me refiero Deja de poner esponja Vamos a organizar un poco ¿Cómo voy a poner esponja? Vamos a ver, animal ¿Cómo voy a poner esponja si no tengo? Vaya, qué pena Me las ha quitado todas Y el pico lo tengo para el arrastre ya No me pegues que me matas Para que te vayas a casa y me ayudes a traer cosas Ahora me voy Déjame acabar este piso y bajo Que todo lo que quitemos ahora luego no hay que subirlo Joder, los murciélagos como mola, macho Es que yo creo que la única función de los murciélagos es en plan Hostia, se me ha colado un bicho en casa Voy a matarlo No, eso es bicho de ambiente De ambiente Bicho de ambiente Ay, esto aquí todavía queda agua Oh, oh Queda mucha agua Empiezas a gritar ahí Oh, oh, oh Todavía hay mucha agua Hay agua en ti Uh, esto no Flotamos todos Todos flotamos, shorty Me la vi el otro día ¿Te mola más la original o...? Sí Por supuestísimo La otra es que, o sea, ya Lo puse en mi review de Twitter Podéis seguirme en Twitter A Ron Leviato Donde pongo una review de cada película que me veo Lo puse en Twitter Que si le quitabas la nostalgia Queda una película como súper vacía En plan El payaso es así porque sí No da miedo A ver Pero técnicamente No, 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 no No, no, o sea Que la peli Que la Además No, la peli no La primera La primera es simplemente La introducción del bicho, ¿vale? Por decirlo de alguna manera En plan de Es que Sé demasiado del libro Como para que me haga Nada de efecto El libro no me lo he leído Pero No te lo leas Es muy largo Es muy porno el libro ¿Cómo? Pues entonces esto yo sigo ganando El libro es full porno, eh O sea, están todo el rato Sexualizando a Beverly Por eso me sorprendió que la actriz fuese tan madura En plan Los chavales son Malditos críos Y la chica es como Guapita Madurita y tal Y es como Por favor Policía ¿La película o el libro? La película, la película No me fastidies Es que hay una escena Es que hay una escena en el libro No la voy a contar Porque ese spoiler Además está feo En la que Pues da igual Digamos que a la chica Se la acaban tirando En el libro Ajá Los niños Ajá Entre todos Ajá ¿Entre todos? Ajá Eso pasa De Stephen King ¿Lo creas o no? Eso es canon ¿Pero qué le pasa a Stephen King En la cabeza? Cocaína ¿Se mete a coca para escribir? Se mete a coca ¿No lo sabes eso? Eso es verdad Se metía un montón de coca Eso es canon también Que sí, que sí ¿Es real? Que sí, que sí Que Stephen King Le daba la coca Pero todo fuerte Que tiene algunos libros Que dice King Por favor Pero vamos a ver Por favor No podemos vender esto Véndelo a otro un coca Que ya verás No, que sí, que sí Que tal cual Estuvio diciendo Marta y yo Es eso En plan Lees el final de Ip Y el final de Ip Tiene unas cosas que dices Pero, pero King King, por favor Pero tú Llegaste al editor Espera Hemos cometido un error Pero tú llegaste al editor Le enseñaste el libro Y dijiste Yo es que me lo imagino Yo se lo conté El editor Sentado en su mesa En su despacho Diciendo Leyendo las últimas páginas Pero Stephen Entonces levanta la vista Y se ve a A Stephen King Desnudo Subido al En plan Yendo a cuatro patas Subido en la estantería Haciendo Autistic Screeching Tal cual Eso estuvo que sea así Segurísimo Bueno Después de este pequeño análisis De Ip De Stephen King Vamos a dejar esto aquí Un saludo a todos Y hasta el próximo episodio Quitaremos Lo que queda Del templo De agua Y lo dejaremos vacío Vacío Bonito Bonito Y ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adios Agua